Es ingeniería líquida, Jumbo lo máximo, Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Grupo Rica, 50 aniversario, el mismo golpe con Hochi. Consciente de que el hombre vive en un mundo de ideas que chocan, entrecruzan y a veces se organizan. A sabiendas de que debe existir la más completa libertad para profesar y discutir cualquier doctrina como forma de convicción ética. Convencidos de que el peculiar baño de acallar la expresión de una opinión equivale a despojar a la raza humana de la oportunidad de cambiar el error por la verdad. Sol 106.5 presenta, El Mismo Golpe con Hochi. Hey, 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 it's good to hear you back. Live from Santo Domingo, Dominican Republic, you're tuned in to the most international radio show. It's El Mismo Golpe con Hochi. Now I leave you with Hochi Santos. Hola amigo, buenas tardes. Ya en el aire este programa, El Mismo Golpe Sol. Sol 106.5, 106.7 es la frecuencia que tenemos para cubrir la zona sur de la República Dominicana. El Mismo Golpe 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Zamaná. Y El Mismo Golpe 92.1, frecuencia para cubrir la zona del Cibao. En el aire, en una tarde que aparentemente va a caer agua, comienza este programa, El Mismo Golpe. El Mismo Golpe 92.1, frecuencia para cubrir la zona de Sánchez y Zamaná. Señores, vamos a hablar, yo quiero que ustedes, yo quiero hablar y que me definan cosas y que ampliemos realmente cosas graciosas. Anecdóticas. Señores, vamos a hablar del papeleo. ¿Qué es lo que es el papeleo? El papeleo. Hay papeleo largo, hay papeleo corto, hay papeleo difíciles. El papeleo. Papeleo lleva... O sea, define un papeleo. Hochi, el papeleo es para algo que a ti te conviene. Ajá, un papeleo. Algo que a ti te conviene. Un papeleo. Eso tiene que ver con sacar papele y llevarlo a certificarlo. Si no hay certificación no es papeleo, es sacar un papeleo. Tú sacas un ata. Sacas un ata. Si tú sacas un ata, para algo sencillo, le traes un ata. Eso no es papeleo. No, eso saca un ata. Ahora, si tiene que certificarla. Ajá, porque para mí, yo estaba haciendo un análisis, para mí papeleo es cuando tú tienes que ir como a diferentes cosas. Sí, claro. O sea, certificar. Para que no llame a uno ahorita, las certificaciones de las actas ya las quitaron. Por todo, hablando del tiempo que uno hace, yo hice papeleo, pa' mis hijas, pa' papá, pa' mami. ¿Para qué se hace papeleo? A un bautismo. Pa' visa. Pa' visa, que es un papeleo. Pues el ata tiene que ser nueva. Y se certifica. Hochi, yo hice un papeleo una vez, con como brunché, o hasta de infusión tuve con un trote. ¿Dónde murió él? Él murió en el padre Vigino. Ahí me lo llevaron. Vaya. ¿O hasta bautismo? Pa' trapazo. ¿Qué fue? Pa' trapazo. ¿Cómo fue? Pa' trapazo. Ahí hace un papeleo bueno, pa' trapazo. Pa' trapazo. Porque tienes que ir a tirar el líquido al plan piloto. Eso no es bonito, ¿no? Impuesto interno. Impuesto interno. O sea, después tú tienes que visitar tres instituciones, ya ese papeleo. ¿En papeleo o algo? Por eso yo ahora mismo estoy caliente en papeleo. O sea, tú me cogió ahora mismo en el momento. Yo estoy bien de papeleo. En mi casa hay papeleo, pero el que le cambia yo se me ve cuando me siento en el comedor. Pero papeleo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Usted sabe que Nathalie tiene dos racionalidades. Pues sí. Va a arrancar por ahí. ¿Verdad? Así es un papeleo. Y desde que Nathalie está aquí en el país. Ah, yo creo que este niño tiene dos racionalidades. Sí. Entonces dime, dime. Desde que está aquí en el país, nosotros estamos pagando lógicamente los impuestos. Sí. Pero ya como tenemos el matrimonio, hay un asunto de que ella va a tener que ir a Venezuela, que tiene que apostillar unos documentos. Sí, apostillar, apostillar, apostillar. Sí, es verdad. Está en papeleo. Está en papeleo. Esa palabra no me la sabe el que está en papeleo. El que me habla de apostillar está en papeleo. Yo no sé lo que es eso tampoco. Es apostillar. Yo no sé. Apostillar es como ser, es como algo, es algo jurídico. Estamos buscando el término jurídico. Sí, son unos sellos también aparte. Sí, sí, apostillar. O sea, como que tienen un poquito más de fuerza. Sí, sí. Entonces ya usted sabe que las gemelas nacieron aquí. Sí, sí. Pero Nathalie es portuguesa. Sí. Ajá. Entonces usted sabe que estamos en el proceso ahora del papeleo para el pasaporte europeo de la gemela también. Ah, porque hay que aprovechar. No. Es el paulo de España. Después te piden a ti y terminan tu papeleo. Entonces tú y yo también metido en el lío. Por eso estoy viendo el papeleo para mí. O sea, yo he traído este tema y es como si fueras pensando. Cinco carpetas en mi habitación. No, no, no. Cinco carpetas diferentes. Este de esto, este de otro, este de otro. Esta es la de Venezuela. Me voy a tener que quince días. Hablamos del papeleo, Eduardo. El que va a hacer papeleo tiene que planificarse. ¿Cómo planificarse? Él no se levanta y dice, déjame ir a hacer papeleo a las 10 de la mañana. No, no. Él se levanta a las 6. Vamos a hacer el papeleo. Entonces llamo a un amigo que es el que va a manejar, porque como nunca hay parqueo en esas instituciones, tiene que quedarse afuera esperando. Es verdad. Entonces el papeleo es eso. Entonces la fila, el ajetrejo. Entonces tú vas a hacer una fila de dos horas para decirte, no, no es aquí. Tiene que ir allá arriba primero. Y dice, guau. ¿Y tú re cuando te hablas hochi con números? ¿Cómo con números? Y todo el papel. ¿Y el 602 no está aquí? ¿Él? ¿Y tú no con el 602? Y toda la gente te la ponen difícil. Ahora son ventanitas. Dice, dame un segundo. ¿Quién está haciendo los 602 de la zona? Anda, pal. De la tercera, ¿verdad? Una segunda. ¿Tú sabes que el que ha hecho papeles sabe de la oficialía? ¿Cómo que el que ha hecho? O sea, ajá. ¿Dónde están? Por ejemplo. La octava está allá atrás. Desde el casillo no sabía. Yo no sé. Pero la octava. Yo no sabía que estaba ahí. La octava estaba frente a HP. Pero él le ha gustado y la quitaron. ¿Y tú no estás cogiendo esos tapones? Yo fui una vez. Jochi, ¿no estás poniendo? Dos parqueras por oficialía. Dios mío. Dos parqueras por oficialía. Jochi. La tercera es donde estoy declarado. Estaba en la Pedro Livio. ¿Y la segunda? ¿Dónde está en la segunda? La segunda. En la del Galo con del... La segunda está declarado medio país. En la segunda. La segunda estaba en San Carlos. De ahí la pasaron para el Guacalito. De ahí la pasaron para la Rosa Duarte con México. Sí. ¿El qué? No, la segunda no. No, está en la delgado con 27. Delgado con 27. ¿Cuál es la de nada? Dios vive increíble. Esa era la UCA. Esa era la cuarta. ¿Qué pasa, papá? ¿Papeles? Dios vive increíble. El papeleo. Ajá, el papeleo. Es el sinónimo que se le da al proceso burocrático de una institución por el cual se cobra dinero. ¡Wow! No, ya no, ya no. Eso era antes. Antes. ¡Papeles! Antes. Proceso burocrático de una institución por el cual se cobra dinero. ¡Qué fino! Muy fino. Dime, Raulito. Don Jochi, usted sabe que por muchas equivocas razones una vez tuve que empezar a sacarme a atrancimiento yo para buscar papeles. Don Jochi no aparecía el libro mío en la segunda. Ajá. El libro duró una semana que después que aparecía el libro no aparecía el folio. Ajá. ¡Mierde! Ya. Don Jochi, dos semanas y media para que me dieran un antes nacimiento. Y todo era porque el libro, estaban actualizando la data, entonces estaban pasando libros a computadora. Don Jochi, mire. Eso es terrible. Yo sudé y los pocos pelos que me quedaban ahí se fueron. Dios mío. Dios mío. Yo me voy a ganar 15 mil pesos por un errorcito. ¿Cómo la cosa? Ay, sí, sí. 15 mil pesos iba a ganar yo. ¿Que te iba a ganar? Sí. ¿Pero por qué? El cuñado de Alessandro, el pozo de Katy, él trabaja en una armería. ¿Celso? ¿Almería? Es una armería. ¿Celso? 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 ¿Por qué correr a trabajar en una serie? ¿Qué familia había? ¿Eres bombero y trabaja en una armería? ¿Qué familia había que trabajar en una armería? Celso Borba cortó un hoyo desde el nicho de su familia para meter a una gente. Ajá. Nos resolvió un problema. Mira, es una armería. Señor, ¿qué país? ¿Es tú para que se apretan hoyos? ¿Hoyos? ¿Se apretan nichos? ¿A tu vida se apretan hoyos? ¿Los hombres cómo se llama? Ah, lo corré chiquito último. Lo último que la vez se han muerto. Están regados hoyos. No. Lo corré viejo también en Mano Guayaba. También. ¿Los hombres qué hacen hoyos? Están compartiendo nichos. Hay dos tías mías que están juntas. Que eran enemigas, ¿viste? Ay. Nos dijeron enemigas. La pusimos juntas de maldad. A ver si no se van a hablar ahora. A ver si no se van a hablar ahora. A ver si no se van a hablar ahora. A ver si no se van a hablar ahora. Entonces, y los huevos, oye, se mueran un pum. ¿Quién tiene un hoyo? Entonces, mi madre le puso un hermanito. Entonces, le iba a vender una carandaya a un muchacho. Una carandaya. ¿Qué es una carandaya? Una marca de pistola. Ah, ok. Un modelo. Un modelo. Un modelo. Una carandaya le íbamos a vender a un pana. Ya está el negocio hecho. 90 mil pesos. 75 para el dueño de la pistola. Fue hace unos años. Y 15 para el negro. Ajá, para ti. Que hice el acercamiento. Comisión. Entonces, yo, en mi Toyota blanco, de los volteados. Sí. Antes de radio, yo me iba a hacer papeleo con el pana que iba a comprar. Ya. Era un noviecito que él tenía en Italia. Le iba a comprar esa pistola para que te cuides, papi. Y le dijo. Ay, no. Ah, porque eres... Ajá, ajá. Entonces, una carandaya. Tú tienes un tiro. Tienen que meterle una cubeta llena de agua. Y le dijo. ¿Qué? ¿Qué? Si el tiro no entra y no te mata, la quemadura está en su lío. O sea, tú te tienes. La carandaya, profesor. Usted tiene que tener una cubeta al lado. ¡Túas! ¡Pum! El calentón. Espérate, espérate. Te mata ahora. No te vayas. Oye. Una juliana es más segura. Ay, Dios. Ok. ¿Atenacimiento? ¿Atenacimiento? Sí. Él era de Luis Salar a la Prieta en Monteplata. Luis Salar a la Prieta. La oficialía. Ay, correr lejos, ché. No, 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 no. No, 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 no. Esto fue la de Luis Salar. Bien, 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 pudo los papeles, ché. Tanto de nacimiento. Cédula, cédula. Para, para, bien. Fuimos a sacar papel de buena conducta. Ah. Papel de buena conducta. El tipo está bien. Cuando le dicen en la armería. Ok, esto es una prueba de droga. El tipo reculo. Dijo, no, no, no. Pero hoy. Y yo ya le dije a Alessandra al tipo que había buscado los cinco mil pesos a las doce. Porque ya era cerrada. Sí, sí. Para su licencia. Hay que hacerte una prueba de droga. De droga. ¿Y qué dijo el tipo? Pero hoy. Es ahora. No estaba ahí. Sí, me entregaste para allá. La psicológica nosotros la manejamos. Eso es el problema. La prueba de droga es ahora. Él dijo, no, porque ahora no. Tienen que decir eso. ¿Cómo tú vas a hacer una prueba de droga un lunes, hermano? No, pero tú no dijiste eso. Y yo tampoco sabía. Pero si no lo pudiera hacer ahora mismo. Yo tuve un problema. Oye, se cayó el negocio. Anda, padre. Porque después el tipo le dijo, dura dos semanas limpio y ven a hacerte la prueba. Dios mío, increíble. A lo buena. Qué difícil. Buena. El papelón da tres cosas básicas. ¿Qué son? Mucha grapa. Mucha. Mucha grapa. Mucha grapa. Mucha grapa. Sí, es verdad. Grapando papeles. Ajá. Papeleo da Jorge Manila Amarillo. Sí, Jorge Manila Amarillo. Mucha grapa. ¿Y qué más? Y por último, muchos sellos del escudo dominicano. Muchos sellos de esos. Muchos, muchos sellos. Muchos sellos del escudo dominicano. Del escudo. Del escudo dominicano. Sí, sí, muchos sellos. Eso es papeleo. A lo buena. Profesor. Dígame. Yo tuve que hacer un papeleo buena para pruebas nacionales. Sí. Porque el nombre mío, los padres míos se pusieron a inventar un nombre que comúnmente es con J. Ahí es que volvió. Se escribieron con Y. Ahí es que volvió. Entonces, estamos sentados en las pruebas nacionales y yo veo que mi nombre está mal escrito. Y yo digo, profesor, este no soy yo. Sí, ese es usted. Pero aquí este no es el nombre mío. Soy yo. Yo tuve que coger las pruebas nacionales tres meses después. Arrancar y llevar pruebas de alta de nacimiento. Cámite el nombre. Mamacita. A mí me pasó eso mismo. Dios mío. Un papeleo, profesor. Eso fue un papeleo. A propósito de eso, en el 97. No, en el 2007, cuando yo tenía que sacar el pasaporte, mi cédula dice Félix Manuel Tejada. Tejada. Y E. Tejeda. ¡Ay! Mamacita, cuando yo fui a sacar el pasaporte, entonces tuve yo que ir a San Francisco de Macorio a buscar el folio. Sí. Donde estaba el nombre, porque en la arte de nacimiento está bien puesto. Sí. Dice Tejeda en arte de nacimiento. Pero en la cédula dice Tejada. Yo cuando la saqué con el rebuque había de gente, no voy a joder con esa vaina. ¿Tú sabes que el dominicano sufre de eso? Sí, sí. E. Tejeda. Dice Tejada, pero es Tejeda. Va a tener yo que volver a otro lío, va a dar otra vuelta. Yo no vuelvo para acá. Cuando me vi a Tariajo, tuve que ir a San Francisco a buscar el folio. Tuve que ir al Guacalito 10 veces. Un papeleo bonito. Un papeleo bonito. ¿Tú sabes por quién me salvé yo? ¿Quién? ¿Quién? Abraham, el licenciado Abraham. ¿Cómo te ayudó? Su esposa trabaja en la ruta. Ah, socorro, socorro. Fui a la oficina de Doña Socorro. Venga, buenos días. Me mandó el licenciado Abraham, que venga, por aquí. Y le entregué ese fol de lleno de papeles, de ata de bautizo, del atenacimiento de las hijas mías. Un archivo. Un archivo general de la república. Me dijo, en dos semanas le entregamos su cegu. En dos semanas, exactamente. Ya de nuevo, correcto. Y te dijo, vino para principiantes. Ay, qué malo. Me trabemos la hora. Y internacional, buenas. Dímelo, hoy sí. Dime, ¿de dónde me hablas? De la Florida. Florida, dime, Florida. Hoy sí, dos cosas. O sea, lo primero es, la apostilla, lo que se utiliza es para tú certificar un documento de tu país para que tenga validez en otro país. Ok, gracias. O sea, apostillar exactamente, bueno. ¿Cómo dice? Es certificar un documento en tu país para que tenga valor en otro país. Eso es lo mismo. Exactamente. Está correcto. Eso es parte, Jorge, del acuerdo de la Haya entre varios países. Los países que son miembros pueden apostillar. Por ejemplo, los dominicanos tenemos la suerte de que estamos dentro del acuerdo. Pero oye, Jorge, ¿dónde se... Pero espérate, espérate, espérate. Me dejaste con una laguna. Que los dominicanos tenemos la suerte de que estamos dentro del acuerdo de la Haya. Para poder apostillar. Correcto. Para poder apostillar. El país está dentro del acuerdo de la Haya. Entonces, ese acuerdo permite que nuestro país pueda apostillar documentos y donde quiera que llegue ese documento es válido. Ok, buen dato, Dios mío. Buen dato, Dios mío. Entonces, Jorge, te estaba diciendo, oye, ¿dónde se coge? Oye, una pela sabrosa. ¿A dónde? Ay, cuando tú tienes que coger para catatro. Ay, sí, dímelo a mí. Sacando a pelea para catatro. Oye, miren, catatro, Jorge. Cuando tú tienes que cobrar el lindero. Es que tiene que... ¿A dónde que te coge? ¿A dónde que te coge? Catatro. Catatro. No pa' a hombre, catatro. Catatro. A colindar. ¿Tú has cogido peli, catatro? Sí, pero porque me mandaron. Eso fue yo haciendo un favor. Usted sabe que yo tengo dos problemas. Iba a cambiar el carro y lo he dejado. Por eso me iban por el papeleo. Sí. Yo estoy cansada ya, profesor. Pero ¿por qué? Nada más en trabajo yo tengo que buscar tres cartas. Ajá. Son tres trabajos. Sí. Entonces tengo que buscar muchísimos papeles. ¿Qué es el del banco? ¿Qué es el de qué sé yo quién? Después que hago todo eso, entonces que te pere, que hay que llevar el carro a plan piloto, que no sé qué. Entonces yo he soltado eso. Y yo tengo un problema también con el apellido, mi segundo apellido. Yo he tenido que devolver cheque porque el Farías me lo ponen como frías. Eso es malo. Y yo he tenido que devolver cheque por eso. Dios mío, increíble. Estaba en la Florida. Ahora, en el más internacional. ¿Dónde estoy? Estamos en New Jersey. New Jersey, dime, mi hermano, New Jersey. Mira, primero, darte un cordial saludo a todos ahí en el equipo. Perdón. Y darte un cordial saludo de parte de mi padre, un gran amigo tuyo, el maestro queridísimo, Cheche Abreu. Ey, mi hermano, Cheche Abreu, ¿tú eres hijo de Cheche? ¿Qué, Jochi? Sí, sí, ese es mi padre. No, Jochi está allá en Santo Domingo. Yo soy Andy Luis, yo vivo aquí en New Jersey. Ok. Aquí en los Estados Unidos, sí. Muy bien. Dime, mi hermano. Quería hacerte una anécdota, yo vivo aquí a los que salía a los cinco años de edad de la República Dominicana. Y se me venció el pasaporte. El pasaporte me venció. Y la firma que yo tenía en el pasaporte era la foto aquella, 4x4, original, la firma era de papá. Sí. Yo tenía que estar acá en el pasaporte nuevo, hermano, y eso era cuando el guacalito. Ay. Y ya tú sabes que papá es bueno hablando. Encima del papel, papá que es bueno hablando. Oye, me mandaron a una oficina, porque ya en ese tiempo estaban haciendo la transición de la cédula vieja, de la de cartón, a la nueva. Ay. Y en eso se cae el sistema. Dos horas esperadas para que me den el papelito, porque sin eso no puedo sacar el pasaporte. Y de ahí vamos para la oficina del pasaporte. Papá se lleva una funda de CD, una funda de que yoqué. Digo una funda de CD. Pero ¿y para qué? Papá. 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 Ah, sí, papá. 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 papá me dice en este país tú puedes el hombre más rico del mundo pero si tú no conoce a nadie el mismo diablo filosofía del maestro dice por aquí dice por aquí dice leonardo castillo que cogió una lucha grande que él cogió por más de dos meses porque un nombre que tengo es fabio y me lo pusieron con ve corta y se me fue un menudo o sea le pusieron fabio puede yo déjalo así no sé porque aquí en un sitio saludo porque hablo con ve corta lo exacto porque lo difícil es el apellido el apellido ahí sí hay un problema serio dice luís de fe castillo cosas que dan papeleo cambio de nombre trapazo de vehículo declaración tardía y del lindar y la del lindar la tarde de la tarde ya no tanto profesor ya no hay un papeleo bueno a donde en el visado por primera vez es bueno y si es residencia peor todavía sobre ciudadanía sabe que papi sacó la ciudadanía después de un susto papi pasó un susto bueno dijo no yo aquí no me quedo un amigo de él se quedó aquí por un problemita quedado tres años y los cheques le decían que pase de un fulano que queremos saber verle la cara que entregar los cheques papá a sacar la ciudadanía 2002 que no estaba todo digitalizado tuyo que mente mejor chip por ser correa me permitieron sentar junto con una muchacha y el pasaporte para para un lado y ella por otro dibujando los sellos de pasaporte nueve de mayo entró dice luisa suárez que donde hay un papeleo bueno 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 en la guas bien sea para inscribirse o para graduarse en la guas hay un papeleo sabroso ahora se puede inscribir online ha cambiado un poquito dice yapi yapi que le encanta el mismo golpe porque siempre aprende que ella ya sabe lo que es apostillar bueno gris y dominguez también habla del apostillar dice que piden todos los papeles del bachiller y a veces hay colegios que ni existen y es como para que uno no estudie o sea que o sea te piden todos los papeles pero ya el colegio de estudiantes el colegio del cardenal el cardenal sancha no 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 el cardenal el cardenal sin el sancha ok el cardenal estaba ubicado en el patio que le dijo pero mira dice que el papeleo da hambre dolor de cabeza y tráfico y bajo la calle y bajo la calle verdad que pique si tú estás apriete a coger carro que no sabe dice vete a pie no es que no es mejor hice con un motorista vete un motorista el colegio cardenal era de profesor del chile joaquín joaquín núñez y sergio y sergio y ellos tuvieron la situación que terminaron enemigos entonces el colegio estaba en el patio del colegio espíritu santo que era el padre aurelio lazos fallecido recientemente él lo desalojó entonces el colegio se mudó a una clínica que había en la juan pablo pina una clínica que debían quitar una clínica y se mudó ahí donde estaban las habitaciones eran los cursos de ahí tuve una situación con el doctor que es hermano de la clínica tío machito está así porque él y entonces pasaron el colegio cardenal al segundo piso de una iglesia evangélica que está ahí atrás el edificio entonces yo hice bachillerato me gradué en la nación y el que si yo que es una universidad privada y yo salí que yo debía química de tercero dios dios que yo era tres química de tercero porque me gradué porque no era una materia de la fuerte y me pudieron tengo que pasarla entonces yo fui al liceo juan pablo duarte que hay que está escrito el colegio mío pero cuando yo llego allá al distrito me dicen ah tú terminaste el cardenal nocturno sí a no nocturno está en el jiménez en romina por la pica palca todo yo que coge ocho y un pablo duarte 10 de la mañana el recreo y yo dije que ahí como estamos como estamos para los minas ocho a buscar el papel que había que yo no debía química y ánimo que fisica que deje anda por yo no he podido coger el examen y tú eres bachiller ya yo pensaba que yo tengo mi foto ese lo sabe que mi foto es que alesano fue madrina de graduación tú tienes tu titulo de bachiller? Sí, en Ciencias y Letras En Ciencias y Letras ¿Tú tienes tu ciencias de los OCHE, Alves? Proesor Bruno, acá de la universidad ¿De la universidad de qué? Claro, el juez se devolvió No, yo no me devolvió, profesor, yo estoy adelantado A mí me quedan como siete materias ¿Qué te quedan? De la universidad ¿Pero es para estudiar, para graduar? Mercadeo Lógico, profesor Yo la paré en el 2011 Termina la hora con la gemela No, la paré en el 2011 No, porque fájate con esas siete materias Es un país donde la gente para la cosa No, no, tuve que pararla Y yo de camino por la universidad No me llamaban por una reunión de una dinamiquilla Y yo decía, bueno, parcial, tú estás feo Yo más roto, por eso no olvides Dios mío, mira Yo tengo un diploma de octavo De la mamá Bautista, en mi casa ¿Un diploma de octavo? ¿De qué? ¿De intermedia? Intermedia ¿De intermedia? El del Miramar, yo lo sé Con su respectiva medalla En el octavo se hacía una graduación Una fiesta Perdón, perdón Para tú que le viste el bachillerato Tenías que llevar tu certificado de octavo Sí, el certificado de octavo ¿Verdad? Mira, dice aquí Jenny Pequelinda Que ella ahora mismo tiene un papeleo Ay, sí Uno de divorcio y otro para casarse Ay, no O sea, ella se está divorciando Y se va a casar de una vez Tengo dos minutos Tiene un besito, las tienes rápidas ¿Qué? Pues qué lindo Cuando te pones la paga a ti Que es la cosa grande Bueno, dice Salúdame Dice Pablo Sao Dice Jochi Salúdame una amiga Que es loca contigo aquí Nery Ah, ok Ella se llama Nery Y ella vive allá En el porto Oye, no es este muchacho Lo voy a proteger por el nombre Espérate Déjame Ok, bueno Entonces saludo Nery Ay, mi amor, un beso Dice Manuel Acosta Que si yo quiero saber Lo que es un papeleo De verdad Que le pregunte a un paralegal Ay Un paralegal El paralegal es el asistente Que no abogado Que no abogado El asistente del abogado Que la voz le dice Le dieron estos papeles Durán tres meses buscando un poco Creo que don Manuel Se llama el asistente de Ariana Que es mi abogada cabecera Y ese señor Jochi Él lo coge carro ¿Cómo es? Él lo coge carro ¿Quién? Don Manuel El paralegal lata a pie ¿Dónde ya lo mira? Va a coge palomina Pues 27 tranquilito a pie Claro Jochi, mira este caso Lo voy a proteger por el caso Ok Él Él Nació 31 de marzo Sí Lo declararon 15 de abril Ajá Sí Complicado Cuando va a Buscar la residencia Él le dice al consul Siendo honesto Yo nací el 31 de marzo Error El consul le dice Aquí dice 15 de abril Ajá O espera tres meses Lo que tú haces el cambio O pone aquí Que tú naciste 15 de abril Y él dijo No, 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 por 15 días Por una residencia Yo nací el 15 de abril Ay, ya Creo que no me voy a ser tan honesto Ya ¿Sabes dónde se coge lucha también? Y sacando el ex-cuarto Ese cuarto Es lo que se llama, ¿verdad? Ay, sí Eso me puso una tía mía una vez Jesús, yo sí di grito Ahí yo me sentaba llorando Esperando Aquí hay medio gente Peleando a Mauri Al sol de la mañana Por el ex-cuarto Que no lo han sacado Porque es el presidente A mí me acaba de escribir Hay abogados Médicos Ingenieros Los contadores De mí me parece Los médicos Sí, sí Estoy seguro A una tía mía Albermena Te dice por aquí Ay, Albermena ¿Sabes lo que te dice por aquí? Que ya para tú arrancar A estudiar Tú tienes que arrancar de nuevo No, yo fui ya Que deje su teoría Que yo fui Cogí un par de vainitas No, 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 no No, verdad Tienes que arrancar de cero Dice aquí Que después que te pasas 5 años Te sale inscripción de nuevo Yo estaba en la universidad La formación cambió Antes de nacer las gemelas Yo cogí un par de materias Por eso mismo Sí, es verdad Tú estabas, yo me acuerdo Que tú estés a la universidad Nos estábamos en la mañana Y te ibas para la universidad Yo cogí como 4 materias Para eso mismo La pasé de pan y ya y tal Y ahora tengo 5 años más Ajá Oh Sí, profesor Un amigo mío está cogiendo lucha Porque a él lo pusieron Como suplente regidor En Villameya Por la Fuerza Nacional Progresista Y está en otro partido Ahora Y está en el papeleo Para que lo quiten Pero a mí me escribió En la junta A mí me escribió un amigo Y me dice que Duro es el papeleo Cuando se muere un pariente tuyo En un hospital público Ay, qué mal El caso que tú dijiste Correa Una tía de mi familia Que tú Es un papeleo sabroso Para tú sacas ese cadáver Yo te voy a decir Yo fíjate la maté Dímelo un papel Yo fíjate la maté Mira Mira, dice aquí Dice aquí Que lo duro es también Los bucones Los bucones que están afuera En la institución pública Bucones que están Hasta con su saco Y su corbata Dice que De que te ven Que tú vas por un papeleo Te brinca acá arriba Eso sí, es verdad Los bucones Vamos a estar claros Los bucones existen Pero que lo uses Para ganar tiempo Para evitarse el movimiento Porque ya no es necesario Ya no es necesario Mira, dice Ya no es necesario Dice Medardo Maríñez Perdón Que él tiene un problema Porque él se llama Medardo Maríñez Pero siempre le ponen Medardo Medardo Martínez Hay un tema Dios mío Y esos papeleos Si son duros Mi apellido Tiene cinco versiones Legalmente constituidas Don Jorge Hay el mío Que es Grisanti Que fue el primero Que llegó Pero de ahí En Montecristi Resulta que después Están los de Puerto Plata Que son los Clisanti Están los Crisanti Ajá Cris Cris Hay Cris Cris y Clis Anda pal cara Que es el primo Dice Emilio Peña Que es donde se coge Lucha también Un papeleo Es cuando tú estás Reclamando un seguro Por pérdida total Ay mamacita Tres seis meses Y esa goma Te la compró Ana Paula La vete Tráeme la factura Ana Paula Cogió trote Que ella se llama Ana Paula Todo pegado Espérate Espérate Que el nombre de Ana Paula Es pegado 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 Entonces lo lógico Lo normal Ana Paula Ana Paula Entonces él tiene que decir Su nombre Ana Paula Pegado Pegado Ana Paula pegado No 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 Que Ana Paula va pegado Anda pal Que Dios mío Oh padre El mismo golpe Ay ¡Suscríbete al canal!